Hola, buenas a Kikari, bienvenidos a GranCross y bienvenidos al análisis de las novedades que tendremos el día de mañana. Y es que no tenemos la parte 2, pero tenemos la... bueno, aquí como va por semanas, al fin y al cabo, la celebración esta del 2,5 aniversario va a durar un mes, por lo tanto, pues bueno, cada semana hay cositas nuevas. Y en este caso tenemos la segunda parte de la parte 1 de la celebración, es decir, más cositas añadidas a lo que va a ser el tema de los eventos y demás, ¿no? Lo primero de todo, bendición del demonio, que a todo esto va a ser el bufo de nivel 4. Actualmente tenemos solo hasta el bufo de nivel 3, ahora tendremos el bufo de nivel 4 y en la parte 2 del aniversario, que será lo que se anuncia esta semana en la versión japonesa, vamos a tener el bufo de nivel 5, ¿no? Lo más seguro, ¿vale? En este caso, ¿a qué se refiere con esto? Pues bueno, me meto en el fuego, tenemos aquí el tema de las bendiciones del demonio, pues nos van a meter, tenemos hasta el nivel 3, pues nos van a meter el nivel 4, ¿no? Al fin y al cabo solo se puede cargar hasta 2000 puntos, tampoco hay mucho aquí que hacer, pero en este caso nos van a poner más 3 materiales cuando ganemos al demonio original durante una hora, por lo tanto durante una hora se puede poner a farmear al demonio original y sacar 3 materiales extra, que bueno, no es mucho, pero es una ayuda bastante gorda. Más uno al... bueno, esto es del tema del boss, el boss que está aquí abajo, que es el Baruja. Esto sería pues más añadidos a las recompensas que recibimos del boss, más ataque para pelear contra el boss y más vida para pelear contra el boss. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí nos indican que va a ser event boss y el que tenemos actualmente se llama enfrentamiento mortal, ¿vale? El jefe que tendremos mañana es el jefe del evento y esto es el enfrentamiento mortal. Esto son dos cosas diferentes, lo digo cara a conseguir los tickets y demás, ¿vale? Que vamos a recibir esto de por aquí. Esto de por aquí, ¿qué es? Pues el Baruja. Vuelve el Baruja, un evento que se hace en 3 turnos. Tendréis guía obviamente mañana para el tema de hacerlo en 3 turnos, porque la verdad es que es una cosa bastante sencillita. Y con eso vamos a recibir los tickets que faltan para el tema del evento de Hawk, ¿no? El evento de Hawk, pues de las cajitas esta sorpresa, pues bueno, en este caso yo es porque he pagado las otras 3 que faltan, pero en principio las 2 que me faltan son de aquí del Baruja, ¿vale? Si no habéis comprado ningún sobre, pues que sabéis que vais a recibir como un máximo de... bueno, podréis abrir un máximo de 3 sobres, lo cual, pues bueno, no está nada mal, va a ser gratuito. Y luego los otros 3, pues los tendréis que comprar. ¿Y cómo se compran? Pues bueno, en la tienda del Baruja vais a recibir, vamos a poder intercambiar un ticket y luego por completarlo 9 veces vamos a recibir el último ticket de por aquí. En este caso pone 9 veces, pero se puede hacer 5 veces diario, por lo tanto, pues bueno, al día 2, pues ya que sepáis que ya está... que lo podéis conseguir. De hecho, estoy pensando que el mantenimiento es a las 8 y media. El mantenimiento termina a las 5 de la mañana. Lo digo porque no es que sea a las 5 de la mañana algo así muy extraño, pero termina 4 horas antes del login del juego. Por lo tanto, podéis conseguir los tickets el primer día, ¿no? No os tenéis que esperar al segundo día. Para eso, pues tendréis que hacerlo 4 veces el primer día, o sea, antes del login tenéis que hacerlo 4 veces, que ya digo que el Baruja se hace en 3 turnos, o sea, o en 2 turnos. O sea, que tampoco es nada grave. Pero que sepáis que el mantenimiento acaba antes del login. Así que que acabe antes del login, pues en principio, a no ser que activen el Baruja después del mantenimiento, que bueno, pone aquí después del mantenimiento, ¿no? Después del login, así que seguramente podáis completar al Baruja ahora mismo, antes del login, ¿no? Pero bueno, si lo hacéis antes del login, habrá un reset y ese reset te permitirá, pues, conseguir hacerlo 5 veces más. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, eso, que no, que puedes completarlo 5 veces diariamente. Más cositas. Hawk Pass. Hawk Pass actualizado. Tenemos un Hawk Pass al mes. Actualmente en la versión japonesa van un mes por delante. Aunque la diferencia entre Global y JP sea de 4 días, 5 días, pues que sabáis que hay un mes de diferencia por delante de temas del Hawk Pass. Y en este caso vamos a recibir una skin de Jormungandr. Una skin que, pues bueno, tampoco es algo súper necesario. Sinceramente una skin para Jormungandr. Pero que sepáis que completamente free to play, pues vamos a tener aquí 4 cosméticos, aquí 3 cosméticos y aquí 4 cosméticos. Así que, bueno, la verdad bastante, bastante bien porque es un apoyo extra para hacerse el ciervo. Y encima ahí en pijama, que la verdad es que el cutín está bastante espectacular. La siguiente skin es una skin para Mono Awaken, ¿no? Mono, bueno, la Raiden. Dura esto un mes y en principio han quitado... No sé qué skin han quitado. ¿Qué skin han quitado de aquí? O sea, qué skin van a quitar del Hawk Pass. Para la gente que no se la haya comprado, van a quitar la skin de Skadi. La skin de Skadi la van a quitar. Bueno, he dicho, voy a poner esto por aquí. Esta skin de Skadi la van a quitar y no sabemos cuándo va a volver. Así que cuidadito con eso porque si no tenéis comprado esta skin de Skadi, pues que sepáis que mañana la quitan de la tienda. Es una putada, la verdad, que no puedas comprarte las skins si no tienes al personaje. De hecho, deberías poder comprarte las skins si no tienes al personaje. Por lo menos las gratis, ¿no? Las gratis, entre comillas. Las puedes comprar por diamantes, pero por lo menos que si te las compras por el bol de comida, pues por lo menos las tengas, ¿no? Yo hay muchas skins que me faltan del Hawk Pass porque al fin y al cabo ya estaba en el personaje completo. Pero la verdad es un poco... Es un poco con... No sé, es que es un poco una mierda que no te puedas comprar las skins sin tener el personaje. Por lo menos estas, ¿no? Que al fin y al cabo te las compras con un material extra, no por diamantes. No vas a gastar diamantes en una unidad que no tienes, ¿no? Pero como aquí te lo compras con materiales gratuitos que lo completas haciendo visiones diarias y semanales, pues bueno, por lo menos que te las puedas comprar, ¿no? Pero no. Así que si no tenéis a Skadi y no podéis comprar la skin, pues que sepáis que desaparece de la tienda hasta a saber cuándo. Quizás la ponen de aquí a dos meses, quizás te la ponen el mes que viene o quizás no te la ponen nunca más. Lo que sea. Pero bueno, lo mismo pasa con lo de Jormungandr, ¿no? Si no tenéis a Jormungandr, pues bueno. Lo mismo pasa con Diane. Si no tenéis a Diane, pues no le podéis comprar la skin. Lo cual me parece una cosa terrorífica porque Diane y Arbus son los personajes que menos han aparecido en banners, ¿no? Diane, el último personaje que recibimos de Diane, bueno, de este Diane, fue el banners festival suyo, donde estaba ella de protagonista. No volvió en el banner de Elizabeth y, pues bueno, esto es del aniversario de Global. O sea, mínimo tiene cuatro meses. Y Arbus creo que es antes de la Diane. O el siguiente banner de después. O sea, terrorífico. Arbus, la gente que no tenga Arbus, que hay mucha gente que no lo tiene, pues lamentablemente no lo pueden comprar la skin. Lo cual eso me parece algo bastante terrorífico. Pero bueno. Lo mismo para el Hawk Pass. Tenemos dos diamantes aquí de temas del Battle Event. Y luego tenemos donación de las aldeas que estará disponible a partir del día 15, ¿vale? Nos avisan por acá. Rollo, eh, diamantes de la aldea. Pero esto estará disponible a partir de la semana que viene. Y nada más. Hasta aquí el tema del mantenimiento. No va a haber directo por la mañana. Ya os adelanto porque no hay nada que hacer. Pero sí que, pues obviamente, por las noches. Nada más. Hasta aquí el videíto. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.